Las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional es que para la segunda parte del año el Pacífico Sur del país tenga por lo menos un 10% más de lluvia. Para octubre se espera el ingreso del fenómeno de la niña. El pronóstico del inicio del fenómeno de la niña se ha ido atrasando, pero sí estamos en sintonía con la previsión internacional. Por eso es que a partir de octubre ya prevemos que este fenómeno va a estar activo y afectando a Centroamérica. Luego tenemos que recordar que aunque estemos en la etapa neutra, este año hemos tenido realmente fenómenos extremos, eventos extremos muy importantes. Entonces a partir de octubre o cuando ya está el fenómeno de la niña es previsible que tengamos efectivamente eventos extremos bastante fuertes. Y que también la temporada de huracanes aumente en intensidad. Así que efectivamente en lo que resta del año, aunque sigamos en etapa neutra, vamos a seguir teniendo eventos extremos importantes. Porque también hay que recordar que las ondas tropicales este año están ingresando recurrentemente en el país. Esperamos un cierre de estación lluviosa, digamos así, bastante fuerte. Sin olvidar que a pesar de que estamos en etapa neutra, la época lluviosa se está comportando de una manera extrema en algunos puntos. La posibilidad de que por lo menos cuatro fenómenos afecten de forma indirecta el país también es parte de las proyecciones. Lo que estamos esperando es que sobrepasemos el promedio, sí, que lleguemos aproximadamente a unos 16, 17 ciclones tropicales. Es decir, que si sumamos tormentas tropicales más huracanes estaríamos sobrepasando el promedio. Y lo que es importante decir es que esperamos de tres a cuatro sistemas que pasen sobre el centro norte del Mar Caribe o se formen en el Mar Caribe y de alguna manera puedan afectar a Costa Rica de manera indirecta. Sabemos que el efecto directo es muy poco probable, pero lógicamente el IMN y la Comisión de Emergencia siempre están en una vigilancia constante y permanente. Así que en resumen podríamos decir que se espera todavía una temporada de huracanes, a pesar de que no ha sido así en el inicio, sí esperamos una temporada de huracanes muy activa a partir de septiembre. Y con efecto indirecto podríamos tener algún efecto indirecto en ese último trimestre del año. La Comisión Nacional de Emergencias trabaja en la preparación para eventos lluviosos. Por eso es que dentro del Simulacro Nacional de Agosto tienen contemplado un trabajo preventivo en Río Claro. Por ejemplo, el próximo 14 de agosto en el Simulacro Nacional de Evacuación estamos tomando algunas comunidades en Río Claro, algunas comunidades en el Río Reventado que están en zonas de alto riesgo y las vamos a capacitar en procesos de evacuación. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque este país es multiamenaza, entonces ya queremos ir generando justamente condiciones de escenarios de emergencia. Ya hoy conoce lo que le puede pasar y el 14 de agosto también van a participar a nivel de evacuación por inundación. Entonces, es importante que estas comunidades sepan, identifiquen el riesgo, el entorno y sepan lo que tienen que hacer y salvaguardar sus vidas. Porque ya procesos como el que usted me está mencionando de desalojo son procesos que le competen a otras instituciones. Entonces, nosotros como CNE salvaguardamos la vida de las personas y sí, la coordinación interinstitucional es muy fuerte porque todos estos ejercicios los hacemos en coordinación con el Sistema Nacional que involucra a instituciones del Estado que justamente velan para que estas personas puedan salvaguardarse también. Cualquier afectación debe reportarse al 911.